¡Que todo el mundo baile! ¡Que todo el mundo baile! ¡Que todo el mundo baile! ¡Que todo el mundo cante! ¡Que todo el mundo cante! ¡Que todo el mundo cante! Cientos de fans del fallecido cantautor Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, se reunieron la noche de este martes en la plaza principal de Parácuaro para conmemorar el segundo aniversario luctuoso del llamado Divo de Juárez. Desde temprana hora, autoridades municipales realizaron un acto en el monumento que realizaron en honor a Juan Gabriel, donde colocaron ofrendas florales. Asimismo, cerca de las 20 horas inició el homenaje musical programado para conmemorar el segundo año de la partida del cantautor. Varios clubes de fans de distintas partes de la República Mexicana arribaron al municipio de Parácuaro para estar presentes en el homenaje a su ídolo. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.